Las cabañas Luna Lunera, rodeadas de jardines, albergan una piscina al aire libre y ofrecen bungalows confortables con conexión wifi gratuita y vistas al jardín. Este establecimiento está situado en una zona tranquila a 5,5 kilómetros del centro de Tandil. Los bungalows de las cabañas Luna Lunera disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana con canales vía satélite. La cocina está equipada con microondas y horno. El baño es privado e incluye ducha, bañera y toallas. Además, todas las habitaciones ofrecen vistas al jardín. Entre las instalaciones de las cabañas Luna Lunera, cabe destacar un jardín. También hay un parque infantil y un mostrador de información turística. La Reserva Natural Sierra del Tigre está situada a 500 metros de Luna Lunera y la estación de autobuses, a 6,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.